Provincia, Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Exactamente. Nosotros aquí no la vemos tanto, aquí en esta región, pero sí en el noreste entrerreano, allí está el desarrollo y la superficie implantada. Son más de 36.000 hectáreas que tiene la provincia de su macizo citrícola. Y un liderazgo fuerte en lo que ha sido la producción de mandarinas y naranjas. Federación y Concordia serían los departamentos más importantes. En ese orden. Antes era Concordia, pero lo fue desplazado por federación. Y después toda esa zona se desarrolla hacia el sur de Corrientes, donde también hay mucha actividad productiva. Son muchos empleos. O sea, es económico y es social. Se produce más de lo que consumimos, que es uno de los cuellos de botella. Hoy la exportación está complicada. Así que el consumo, lo hemos visto en los precios, creo que lo comentamos aquí, bajaron los precios de naranjas y mandarinas, porque hay una sobreoferta en el mercado de estos productos tan tradicionales. ¿Y qué se hace en estos casos cuando hay sobreoferta? Bueno, apareció un buen negocio, que es el de las jugueras. Están comprando mucho las plantas industrializadoras que hay en toda la región. Así que, bueno, por ahí hoy va toda la producción. Igualmente ha habido algunas complicaciones climáticas, el tema de las heladas, que dificultaron la cosecha. Así que se vio mucha cosecha. Vimos muchos camiones, ¿no? Por ahí tirando, lamentablemente, las naranjas, porque no había dónde colocarlas. Claro. Estuvimos, Daniel estuvo charlando, porque estuvo en Concordia, Daniel aprovechó la oportunidad. Estuvo en una chacra y estuvo con Melania Sorci, que es una ingeniera agrónoma, que es la primera presidenta mujer de la Federación del Citrus de Entre Ríos, y esto nos contaba. Bueno, hasta el 2023 los precios habían sido bastante buenos. Teníamos una producción más baja. O sea, esto es una producción de oferta y demanda. En cambio, el 2024, después de que se recuperan los cítricos, después de la... Cuando empezó a llover, tenemos lo que tenemos ahora, una gran producción. Más producción de lo que podemos vender. Por lo tanto, los precios han caído mucho. A eso también sumarle las heladas, que fueron bastante severas en esta región. Bueno, pensamos que de acá para adelante, lo que resta del año y el verano, todo lo que sean las naranjas, las naranjas de jugo y lo que se pueda guardar en frío, va a tener un valor más digno, digamos. No esperemos grandes números, pero un valor más digno. Al tener ese excedente de producción, digamos, lo que no puede salir del país como exportación, ¿cómo está la capacidad de la industria para procesar? Bueno, eso es lo más histórico de todos. Se está viendo el gran negocio del jugo. Todas las jugueras están a full, absorbiendo. De todas maneras, hay variedades de cítricos que quedaron en la planta, lamentablemente, que no pudieron ser cosechadas. Vos sabés que tiene un tiempo la fruta para ser cosechada. Por las heladas se terminó de caer. Otras quedaron secas. La fruta quedó sin jugo en planta y no puede ser cosechada. De todas maneras, gracias a la industria, se ha absorbido buena parte de la producción. Lo que te está dando el marco de que las perspectivas de lo que es la producción y exportación de jugo son muy promisorias. Melania, y con respecto a realizar acciones para incrementar el consumo de cítricos de las poblaciones urbanas, digamos, ¿esto se hace? Bueno, cuando pasó esto de que seguramente ustedes habrán visto camiones de fruta que se tiraban, empezaron a surgir estas cuestiones. Nosotros siempre estamos como detrás un poco del problema, ¿no? Y hoy nuestras prioridades son estas que yo te dije, HLV, mosca, el tema laboral, la capacitación. Pero por ahí nos olvidamos de esta cuestión, ¿no? De la difusión del consumo. La verdad, es una materia pendiente. Hay que invertir en esto y sabemos que eso lo tenemos que hacer el sector privado. Por suerte, la producción cítrica ya no es una producción estacional, sino que en la actualidad es una producción de todo el año. Todo el año. O sea, en cuanto a las variedades, vos tenés variedades de mandarina que arrancan en marzo y las naranjas que pueden empezar a cosecharse, las naranjas valencia, en agosto. Pero esa naranja puede quedar en planta hasta marzo. Y si vos, marzo del año siguiente. Y si vos eso le sumás las cámaras de frío, tenés cítricos todo el año. Desde mandarinas a naranjas. Mirá que bueno esto. Cámara de frío justamente para el cuidado, ¿no? De una fruta que es de estación. Exactamente. Preservarla. Pero bueno, las variedades, el mejoramiento genético, el aporte que ha hecho mucho, el INTA, que desarrolla muchas nuevas variedades, permite que tengamos cítricos en todo el año, ¿no? Y fundamentalmente para aquellos que consumen mucho. No sé, los deportistas que consumen mucho. Yo sí, me encanta. Mandarina, limón y naranja en casa no puede faltar. No puede faltar, yo creo que sí. Se ha avanzado mucho también con la producción en las viviendas, ¿no? En las familias con un árbol de naranja, de cítricos, de limones y demás. Exactamente. Se ha apostado mucho a eso. Que eso hace también caer el consumo. Sí, y tocaste un tema que es riesgoso. Claro. Desde el punto de vista sanitario. Ajá. Porque la región, no solo Argentina, sino toda Sudamérica, y viene de afuera, tiene un problema con el HLV, que es una enfermedad. Lo mencionaba incluso en la entrevista. Que lo mencionó ella. Sí. Y que se da, se controla si está en quinta. Claro. Pero cuando están en los traspatios, en domicilio, o las ornamentales, que por ahí vemos plantaciones en las calles, eso es complicado para poder controlar. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Por lo menos, si lo tenés en tu casa, mirar, cuidar el árbol, fijarte si tiene los síntomas, y denunciarlo rápidamente al CENASA, que es el organismo que se ocupa. Así es. Pedir asesoramiento por ahí a algún ingeniero agrónomo de la familia, o alguna llegada, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Que hay muchos y buenos especialistas en el tema. Muy bien. Excelente tema. Mucho por avanzar también en el tema de cítricos. Por supuesto. Y más ahora que se ha complicado el mercado internacional del fruto fresco. Nosotros entramos a Europa y Europa tiene en España un gran productor y gran competidor de los frutos que vienen de Sudamérica y de Sudáfrica, que es otro gran competidor. Así que, bueno, el tema de alternativas, en el caso de jugos, de aceites esenciales que se hacen a partir de las plantas, se puede buscar una alternativa, porque acá hay una sobreoferta. Obviamente, Argentina en todas sus producciones produce más de lo que se consume aquí adentro. La idea es, por supuesto, ir al mercado internacional. ¿Nos encontramos mañana? Sí, señor. Mañana vuelve mi amigo. Ah, muy bien. Parece. Me dijo hoy. No sé qué voy a hacer. Voy a ver si voy mañana. Pero bueno. Mañana ya es jueves. Yo ya estoy preparado por la duda, ¿viste? Miguel, o quien le toque mañana, nos encontramos. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Miguel Roberto desde Campo en Acción. Hoy hablando del sector citrícola en la provincia de Entre Ríos y cómo está trabajando hoy justamente este rubro, que lo tienen los departamentos Federación y Concordia como los principales productores.